¡Cuánto tengo que abonarte! Por los besos que he pasado, ¿cuánto va a beneficiarme el placer proporcionado, el cariño negociado? ¿Tienes renta limitada? Pues cumpliendo lo tasado, el amor se queda en nada. Dime cuánto, dime cuánto, cuánto, cuánto vale una noche de ternura, de pasarla en tus brazos apurando tu hermosura. Dime cuánto, dime cuánto, cuánto, cuánto vale disfrutar de tu calor. Vaya a tirarte a la cara lo que pago por tu amor, lo que pago por tu amor. Vaya a tirarte a la cara lo que pago por tu amor. Vaya a tirarte a la cara lo que pago por tu amor. Dime cuánto, dime cuánto, cuánto, cuánto vale una noche de ternura, de pasarla en tus brazos apurando tu hermosura. Dime cuánto, dime cuánto, dime cuánto, dime cuánto, ¿cuánto vale una noche de ternura, de pasarla en tus brazos apurando tu hermoso apurando tu hermoso. Tu brazo apurando tu hermosura. Dime cuánto, dime cuánto, cuánto, cuánto vale disfrutar de tu calor, pa' yo tirarte a la cara lo que pago por tu amor, lo que pago por tu amor. Gracias por ver el video.